Si amigo, por ahí le va el ritmo del Yamaha que le hayan platicado Se lo voy a tocar aquí para que usted lo escuche Este es un Yamaha PCR 900 De la serie PCR Esta es una cumisita, ahora va un zapateado Ahora este es un zapateado Y va Ok, ahora sigue un corrido Ok, este es el corrido Este es el ritmo del corrido Ok, este es el corrido Y este es el corrido Ahora voy un baseado Ahí está el último ritmo, migazo Por aquí un baseadito Un baseadito por acá del Yamaha PCR 900 Y el que le había platicado Ahí le va Ahí quedó por ahí, migazo Por ahí está Hay muchos, muchos más Por ahí tenemos Tengo muchísimos Yamaha Por ahí ritmos Ahí está Ahí espero y le guste Ahí me contacta Y ahí nos arreglamos en los ritmos Y pues suscribirse a mi canal Y ahí estamos para el próximo video Gracias